Música Hace unos meses salí de una relación dependiente, salí de una relación un poco tóxica para mí y decidí no volverlo a ver. Dejarlo a un lado, olvidarme de él por completo. Él es mi celular inteligente, mi iPhone. Soy millenial y no uso iPhone. Sí, qué rara soy. Mi actual él es este acá. No se ve. Ese. Ese es mi actual él. Y literalmente solo sirve para mandar mensajes, hacer llamadas y jugar serpiente. Si es que algunos de ustedes conocen ese juego todavía. ¿Y por qué tomé esta decisión? Porque fui más feliz. Y hay datos que demuestran que los jóvenes con un celular son más infelices que no tienen celular. Y yo les puedo asegurar que eso es verdad. Sí soy más feliz sin un celular. ¿Y cómo sucedió todo esto? Todo sucedió hace un par de meses, como dije al principio, que mi celular, mi iPhone, se descompuso por cuarta vez. Y decidí no volverlo a arreglar porque al mes se iba a romper otra vez. Y no quería comprar uno nuevo porque soy muy coda. Entonces empecé a buscar uno usado y al final ninguno me convenció. Entonces dije, pues, eh, vamos a quedarnos sin celular, a ver qué pasa. Y así es como llegué a la conclusión de no quiero usar celular, soy más feliz así. Ha habido muchos cambios en mí. Todos han sido buenos. Ha habido grandes y chicos, por ejemplo. Antes me iba a dormir a las 10, da igual. Pero por el simple hecho de tener el celular a mano, me quedaba horas con la luz del celular reflejándome en la cara sin hacer prácticamente nada. Pero ya estaba en el celular. Y obviamente al día siguiente me despertaba cansada, de mal humor, ojeras, fea. Y eso ya no me pasa. Bueno, a veces sí porque soy un poco floja, pero sé que no es la excusa del celular que me despierto así. Pero también ha habido cambios más grandes. Entonces, volví a hacer cosas que dejé de hacer al tener un celular. Cosas que me gustaban. Porque creí que era mi único entretenimiento y me olvidé de lo que me gustaba. Volví a tomar fotos. No soy muy buena, pero es algo que me gusta y me apasiona. Y lo dejé de hacer porque juré que el celular era mi único entretenimiento. Y podrán decir, bueno, pero pues puedes tomar fotos con un celular, da igual. Pero para mí no es igual. La sensación de tener una cámara en tus manos esperar al momento perfecto, enfocar, tomar mil fotos para que al final escojas la mejor. Es todo un trabajo diferente al tener un celular donde puedes poner filtros o efectos. Totalmente diferente. Pero también me di cuenta de un cambio que me impactó mucho, que es el de las redes sociales. El tener acceso, el tener un celular a la mano significa tener acceso rápido y fácil a cualquier red social. Redes sociales que todo el tiempo te están juzgando, que todo el tiempo te están diciendo cómo debes de ser, qué te debes de poner, con quién te debes de llevar, cómo te debes ver. Tú eres 200 likes, tú eres 30. Todo el tiempo te están juzgando y no está bien, no está padre. Pero asusta más que con una red social todo el mundo ya te puede localizar en cuestión de segundos. Con el simple hecho de hacer esto, con tus dos deditos en un mapa, te pueden localizar y pueden saber dónde están. Y eso asusta y no está bien. Como no tengo celular, me he vuelto mucho más observadora. Y no es broma, me puedo quedar enfrente de un árbol, parada enfrente del tronco, voltearlo a ver y decir, wow, esto es hermoso. Soy más detallista y me fijo muy cañón en cada cosa. Pero también me ha traído cosas malas. He observado la cantidad de gente que usa su celular, porque estoy segura que todos los que salieron en la pausa ahorita, sacaron su celular. Lo primero que fue, sacar el celular. Porque ya estamos acostumbrados a eso. Y no está bien, no está normal. Es molesto que estés con una persona y que estés según tú hablando con ella. Pero por el simple hecho de tener el celular a mano, no te escuchan, no te hacen caso. No está bien, no está bien que te ignoren. Que tengas según tú una plática, pero te estén ignorando. No está padre. Y tú también lo has hecho, tú también has ignorado a alguien porque estás en el celular. Y no está bien. Pero es peor cuando una persona esté en el celular y deja que todo lo que está a su alrededor siga sucediendo. Sea bueno o malo. Hace un par de años, mi mamá y yo tuvimos un accidente donde nos atropellaron. Y el momento y el impacto nunca lo voy a olvidar. Yo recuerdo que estaba llorando como loca. Llorando, llorando, llorando. Y un dolor de la cabeza hasta los pies. Nunca antes he experimentado. Horrible. Pero específicamente en mi pierna, en mi rodilla, que me impedía caminar. Estuve en férula como dos meses, tres, no me acuerdo bien. Pero da igual el tiempo. Lo que importa es que no estuvo bien lo que pasó. La señora que nos atropelló, en vez de tener la mirada al frente, decidió que todo lo que estuviera a su alrededor lo dejara pasar y volteó a ver a su celular. Y esa es la razón por la que nos atropelló. Y yo no quiero que a ninguno de ustedes les pase eso. Mi intención con esta plática no es que ustedes cambien a un celular como el mío, porque sé que no lo van a hacer. O que lo dejen por completo, porque no se puede. En algún momento yo voy a tener que regresar a un celular normal, porque es lo que la sociedad actual pide. Pero yo no quiero que ustedes se vuelvan homofóbicos. La definición de esta palabra es miedo a salir de tu casa sin tu celular. ¡Qué locura es esa! Yo no quiero que se vuelvan dependientes del celular, que se vuelvan adictos y que digan no puedo vivir sin mi celular. Me muero si no lo tengo. Yo no quiero eso. Yo quiero que sean más conscientes de su consumo al celular y que vuelvan a tener una plática con alguien sin la necesidad de sacar el celular. Que nos olvidemos por un momento que existe el celular. Papás, no contesten sus mails cuando sus hijos les están pidiendo atención. Porque crecemos como máquinas. Y en cuestión de segundos vamos a ser unos adolescentes, pubertos, histéricos. Y se van a arrepentir. Y nosotros jóvenes también tenemos que guardar el celular cuando estemos con nuestros papás, abuelos, tíos, amigos, lo que sea. Porque la gente también se va a ir en algún momento. Aprendamos a vivir el momento. Aprendamos a vivir el presente. Desconectémonos. Muchas gracias.